Este 27 de abril se expusieron, se exhibieron a las empresas que no han cumplido con la contingencia sanitaria que se está aplicando en México y en todo el mundo. Que pues como primera medida, particularmente en México, es que las empresas que no tengan actividades que se consideren esenciales para la nación, pues que paren sus labores ya que están poniendo en riesgo a la sociedad y solamente se va a hacer la excepción de que vayan a poder trabajar las personas que tengan una actividad esencial, una actividad esencial para la nación. Esto es como la alimentación, por ejemplo, no puede parar los suministros de comida, no pueden parar los médicos, no pueden parar la seguridad pública, por ejemplo, muchos trabajos que son esenciales y también, bueno, todo esto ha transformado los trabajos actuales, por eso se está recurriendo al trabajo en casa, al trabajo digital. Por eso lo más importante es la sana distancia y son las medidas de prevención básicas, porque si yo ahorita fuera una persona asintomática, pero ya con el virus, y yo no estornudo ni toso, mis gotas de saliva al hablar van a caer máximo a medio metro de mí. Si la persona que está enfrente de mí está a un metro y medio o un poco más, nunca va a estar en capacidades de ser contagiado. Ya el 87% de las empresas que ha visitado en el programa ya han cumplido con las medidas sanitarias, fue lo que anunció Luisa María Alcalde Luján, que es la secretaria del trabajo. Igual, también dijo que todavía queda un 13% de empresas que se niegan a cerrar sus actividades, a pesar de que no se consideran esenciales. Y ahí fue cuando mencionaron algunas empresas que, después de días de haberlo anunciado con anticipación de que se iban a exhibir a las empresas, que no estuvieran cumpliendo con estas medidas, pues aún así muchas empresas continuaron, y las que destacaron fueron Coppel, Bolín, Andrea y Carnival. Se considera que deben cerrarse porque sus actividades no son esenciales, y el presidente dijo que era de sabios cambiar de opinión. Esto lo dice con anticipación, bueno, se dice con anticipación porque no quieren optar por medidas autoritarias, por lo que hacen este tipo de estrategias, como exhibirlos, exhibir a las empresas para que tengan presión social. Y bueno, lo otro que se ha dicho, no solamente es como magia que se va a lograr la justicia para los trabajadores, es que son los empleados los que finalmente deciden denunciar y parar las labores de estos trabajos. Y es lo que se ha visto con protestas en el norte de México que han cerrado maquilas, que igual no se le dio mucha difusión, sí hubo medios que lo cubrieron, pero una protesta no es como la portada normalmente de un diario. Esta realidad debe cambiar, debe cambiar y sólo puede cambiar cuando hay un proceso de transformación social con una intención de mejorar las cosas y reducir la pobreza, mejorar el bienestar, expandir los servicios que garanticen los derechos. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, cuando uno enfrenta una epidemia, como la enfrentamos todos, porque no la enfrenta el gobierno, la enfrenta toda la sociedad. Dicho sea de paso, ahorita a propósito, también los gobiernos estatales son autoridad sanitaria identificada en la Ley General de Salud. Entonces, la responsabilidad sobre el cuidado de la salud de la población que vive en cada entidad federativa es una corresponsabilidad entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Y pues esto de la denuncia coincide con la frase esa de Benito Juárez, de nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, porque si bien el gobierno no va a presionar o no va a interrumpir en una empresa en la que los empleados estén de acuerdo, también tendría que saber que hay empleados que no están de acuerdo, que están en riesgo, por ejemplo, que tienen algún fallecimiento de riesgo, incluso que sean fumadores, que tengan obesidad, diabetes, que tengan riesgo, pues, que tengan embarazas, etcétera, todo lo que ya ustedes deben de saber. No me lo tome a mal mi respuesta, pero este, llevamos meses hablando de esto. Entonces, ¿qué les asegura al trabajador que la empezó a cumplir? Pues sería que la misma denuncia y la misma secretaria de trabajo dijo que ha sido gracias a la denuncia de los propios empleados que se ha logrado detectar en gran medida los incumplimientos de estas empresas. La mayoría de las empresas que siguen trabajando son del sector de la industria de automotiles, textil, calzado, tabacalera, construcción, tabacalera de tabaco, o sea, siguen produciendo en estos momentos, que, pues, está contraindicado incluso fumar, pero, pues, eso no lo para nadie. Y también el comercio de productos no esenciales continúan, pues, sin cerrar sus operaciones. Igual la industria maderera, eso, pues, es interesante porque significa que se están talando árboles, ¿no? Servicios no esenciales como centros de educación, recreación, almacenamiento y publicidad. Fabricación de productos de plástico no esenciales, fabricación de productos metálicos no esenciales. Ya todo esto tiene menor índice, pero son también un porcentaje, pues, significativo para que lo hayan mostrado. Igual no falta mucho, pero ahora, 27 de abril, todavía faltan, pues, sí, bastantes días para que el 17 de mayo, que sea cuando se reanudan las clases, solamente los municipios de bajo riesgo, pues, sí, son varios días para la producción, para las cavernas de producción de las empresas. Pero, pues, igual no es como que el gobierno tenga ganas de cerrar así, sin justificación, que queremos creer todos. Y la evidencia y lo que dicen los voceros, pues, aparentemente, es real, es fidedigno. Los deseos de que se mantengan en cuarentena las personas para evitar los contagios. Gracias. 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 Gracias.